Qué bonito que esté con nosotros, como siempre un gusto que nos acompañe Especialmente para Marquitos en vivo, sí, y las cámaras que están presentes, vamos a bailar Vamos a despedirnos de esta manera, mira Dale sabor, dale sabor, dale sabor Porque viene el sonido Siboney Dale cumbia Chaca, 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 chaca Llegó Benchamaco el bar Toda la banda cholos del bro Morquitos rupa todas las perras Un rumbazo, Pedro Nueva rumba Perro Ese Pachuco Toda la banda Cholotes del grupo Jorjito rumba a toda la perra Y Juanito Lai que se ha grabado Todo el barrio sonido El izquierdo te ve Marcos en vivo Un rumbazo patrón Sonido Nueva rumba La banda de guavos de Están Guerrero La banda de guavos de Están Guerrero La banda de guavos de Están Guerrero El aguacate Vengo de cámara y se luce Jorjito rumba, ¿cómo te luces? Vengamos a luchar donde soy el grado y ahora está Luis J Con las cuatro Denny Baby Leo N. Chapolin Gany Manny Llegaron tus aijados Es empate Liliana Con mucho, pero mucho amor Alex Cielo, Daisy Nunes Olguida hermosa, sí Puro sacado de familia al cielo Hoy contigo Jorjito rumba en la bañadita de la amiga Liliana Donde el Isaac Gio Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia Vengo baja, venga la cumbia Es empate Si se le mete salen como cristales Primera la cumbia que se hizo la tierra Se le ignora lesión cuatro Surdiotos esto Se ha llegadoicias Gany Manny יני Batiba Johnny Boy Gonzalo Because El ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡El Muñeco del Sabor! ¡Un Atlixco Puebla, Muñeco del Sabor! ¡San, san, san! ¡Oye siempre, cortitos, ropa de corazón! ¡Gracias! ¡Muñeco del Sabor! ¡Sacuditas nos protege la Virgen! ¡Nos cuida el Peñotas del Éxito! ¡Y la fuerza hasta que Dios decida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Solido Superlucky! ¡Vámonos! 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 ¡Richard! Para Willy Y Latania de Nueva York Que ya se quería ir Latania No te vayas a mí Voy a despejar Marayari De bar de sonido La banda de Toluca Que vayne Luqui Que vayne Luqui Chaca, 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 chaca Dale sabor Dale sabor, dale sabor Barra Juanito Lanz De carnaval pesado en ese mayor Que llega a todos los estados de la Unión Americana Bonito, ¿no? Está grabando el barrio Soninero Bueno, pues ya ven esas Ahí nada más con esa linda grabación Gracias por ver el video